Amigos, bienvenidos. Estamos en el campus municipal de Maldonado para llevarles las alternativas del cierre de la fase de grupos del premundial sub-16 de básquetbol. Espera Angrola, espera Quillor. Ahí va, la naranja al aire y en marcha el básquetbol. En defensa y en base a eso seguramente corran la cancha. Vino para Angrola, lo busca Díaz, escapa Angrola, se postea muy bien, abrió para Monteverde, va abajo, Felipe. Ahí va Gonzalo, se caiga el chico de Malvin, recupera Canadá, va a ir hasta Baco Zairos, la hunde a una mano, doble para Canadá. ¿Cómo cuál? No, lo dejo a Taigo que fue el que tiró la primicia, así que Taigo es el que tiene que... Le doy la derecha, justamente de un entrenador que... Lo que sí tengo que decir... Estuvo a ser acá. Sí, y me sorprendió mucho la salida de un técnico, ¿no? Sí, hay doble para Agrola, empate Uruguay. Un par de temporadas que Camiña no dirigía a Metro, y Capalbo, Marcelo, va a ser el entrenador de Braica y Macau. Luego de descartar la contratación de Miguel Volcan, finalmente Marcelo Capalbo... Bueno, no pudimos marcar contra una zona, no podemos marcar contra una presión, eso habla de las carencias, ¿no? Ahí va Biotti hasta abajo, la tapa, recupera Agrola, abajo, vale, vale, vale. Vale el doble para Facundo, Agrola. Y el segundo, los años de contrato. Sí. Que dictaban con Defensor Sporting, que le proponía contrato a un año, mientras que Malvin era contrato a dos años. Dos en este campeonato. Ahí repone Canadá, vino para Justin Jackson. Burray se levantó, de tres... Ahí bailó y salió, pero el rebote... Fue precisamente para Hamlet. Tega, hoy hablando con Diego García, el pibe de Defensor Sporting, que está aquí en Maldonado, haciendo un entrenamiento diferenciado con Barrio. Me decía de que es un base mucho más conductor que lanzador. Sí, no estoy equivocado. Ahí va Rush. Ahora con doble base Uruguay, de Rush para Monteverde, va a ir hasta abajo Felipe, Felipe hasta abajo. Todo y falta. Apareció Felipe Monteverde. Rebote acá, gol allá. Hay doble y falta para Uruguay. Tendrá premio el cinco. Y se pone a cinco Uruguay. Y a la hora de ponderar jugadores uruguayos, ahí lo vemos. Al pibe de Trudil, cómo va hasta abajo, cómo termina generando este gol y foul. En cuanto al crecimiento, el de Monteverde con relación. Qué pepo sepa de Joaquín Ortega. Ahí repone Canadá, que gana por seis. Turena está abajo. Lo buscaban muy bien a Echidior. Apoya con el acrílico. La tiene Jackson. Juegan para McEwan. Defienden zona ahora Uruguay. Abrieron para Murray. De tres. Ya solo pido las triple. Para Canadá. Hay 14 clubes más venidos. Ah, bueno. Des Rossier. Vino para Jackson. Justin Jackson. Ya solo pido las triple. Ahí viene otra vez para Federico. Baltasar abrió para Bioti. Se animó el mercedario. Bioti de tres. Sí, triple. Abre la... ...blanco de suplentes y por eso ahora tienen por lo menos para mostrarse y para mostrar algo diferente. Ahí venía Canadá y doble para el elenco canadien. Consecuencias. Una de las consecuencias que trajo es que muchos dirigentes de nuestro básquetbol que en definitiva son los que terminan bancando los proyectos de formativo. y se termina la fase de grupos a partir de mañana. Se juega por el título. El triple de Murray. Increíble. La pelota daba en el primer fierro. Miren el triple. Ahí va. Murray. Murray. Ay, cómo cayó esa pelota. Gana Canadá. Último minuto del tercer periodo. Ortega. Arregui. Abajo. Crédico. Oh, sí. Doble para el Murray. Apareció. Luis Arregui. Ya la mitad de la cancha. Bioti. Si no me equivoco como Welkamp 25 de agosto televisado. Se levanta desde allá. Ortega. También. Mirá. Mirá. Te pago expuesto. Bioti. Vino la pelota para Zairus. La buscaba Nayang. Abajo. Doble y falta. Muy buena jugada en ataque. Apareció otra vez Justin Jackson. El doble y la falta tiene. El hombre uruguayo había quedado solo de cara al aro. Carencias grandes que se hemos mostrado a lo largo de estos partidos. Sobre todo en ese sentido. En ese aspecto. Ahora hay doble y falta. Con comunicado de un lado y el otro ahí está. Trajo cola. Comunicado de la gente de Go. Esa es triple. Ahora defiende Baltazar. Apareció. Yo puedo entender que un dirigente realice una nota y uno le pregunte y exponga su bronca, su enojo. Ahora, en frío, sentado con una computadora enfrente de Go. Uno no puede decir si estuvo bien o no porque no estaba metido en la negociación. El tema del comunicado no lo comparto. Lo que sí comparto es lo que hizo hoy sobre todo Federico Javier. Ahora sí fue arreguido. Sí. Creo que la de anoche fue la mejor en cuanto a concurrencia. Vino para Baltazar. Escapó bien Federico Baltazar. Doble. Doble para Federico Baltazar. Corre la cancha. Ortega con Biotti. Era Jones el que estaba. Vino para Rey y abajo. Tiró con acrílico. Doble para Rey. Minutos importantes también. Hacerlo claro. Vino para Rey y abajo. Va. El de Viva. Lo taparon entre tres. Ahora corre la cancha Zairus. La hizo muy bien. Gol y ful antideportivo. Gol y ful antideportivo de Zairus que la hizo aquí en el campus de Maldonado. Por 22 la victoria canadiense. 75 a 53 de Uruguay. Canadá al Mundial de Turquía Uruguay. A jugar por el quinto puesto mañana frente a Bahamas.